Dando la cuenta, Arturo Garza atrevió Allá en el 1160 Los pistoleros de fama Una pensa no la olvida Se le ponen en la raya No les importa la vida Que el espanto de estos paisajes Esto es cierto, no es mentira Así se están acabando Todos los más decididos Se le recuerdan Cantándoles sus corridos No olvido Tours Y Sonora Tours Que trae a estos paisajes Gécora 2021